Un importante anuncio, hecho por el gobernador de Antioquia, tiene feliz a la comunidad de Angelópolis y Amagá, pues antes de terminar el 2019, la vía que conecta estos dos municipios estará pavimentada. La vía entre Amagá y Angelópolis es una vía en muy mal estado, es destapada, y tanto los empresarios de la zona como los dirigentes de Amagá y Angelópolis llevan 20, 30, 40 años pidiendo que se les pavimente. Hemos llegado ya a un acuerdo para que esos 14 kilómetros que unen estos dos municipios, pero que también hacen parte de una zona industrial muy importante que hay en ese lugar, hagamos un esfuerzo entre todos y pavimentemos la vía. La inversión será superior a los 20 mil millones de pesos y permitirá dinamizar la economía de los municipios y reducir el costo de los productos en la zona. Esta es la vía que comunica al municipio de Angelópolis con el municipio de Amagá. El megaproyecto de pavimentación pretende beneficiar a estas dos comunidades, por lo tanto se iniciarán trabajos en tres importantes frentes. Una obra que se pretende esté lista en siete meses. Esa es una vía que cuesta 25 mil millones de pesos. Los empresarios privados van a colocar 2 mil millones. Los dos municipios, Angelópolis y Amagá, van a colocar entre los dos 3 mil millones. Y el gobierno de Antioquia pone 20 mil millones de pesos. Ya el proyecto está diseñado, ya se pasó a la Nación Nacional para que lo apruebe inmediatamente, se cierre ya la aprobación total de regalías, se abrirá inmediatamente la licitación. Queremos que ese proyecto beneficie inmediatamente a ambos municipios. Vamos a empezar a hacer tres frentes de pavimentación. Uno, de la zona industrial, para que de una vez los vehículos empiecen a circular adecuadamente. Dos, desde la plaza del centro urbano de Amagá hacia Angelópolis. Eso ya empieza a dar kilómetros de ciclovía, de embellece el pueblo. Y lo mismo, empezaremos al mismo tiempo con otro frente desde Angelópolis hacia Amagá. O sea que esto es una noticia extraordinaria y le va a traer un bienestar muy importante a toda la gente de Amagá, del suroeste, que tantas vueltas da por Angelópolis. Y los empresarios de la zona están supremamente contentos. Para la alcaldesa del municipio de Angelópolis, este es el resultado de una gran gestión y esfuerzo que traerá bienestar a la comunidad y a la región. Este es un proyecto que ya no fue socializado hace algún tiempo, hace algunos días, por el señor gobernador aquí mismo en el municipio de Angelópolis, cuando hicimos la inauguración de diferentes proyectos, que ha sido con inversión de la gobernación de Antioquia. De verdad que eso es gracias a la gestión realizada por el doctor Wilson Molina, alcalde del municipio de Amagá y a esta administración, y gracias al apoyo que es fundamental del nuestro señor gobernador, el doctor Luis Pérez, porque de verdad la gobernación le viene apuntando enormemente a los proyectos de vías, sobre todo ese tema de vías secundarias y vías terciarias. Sabemos que es la gobernación que más ha trabajado por mejorar las condiciones viales de todo el departamento de Antioquia.